¡Mano arriba! ¡Esto es un contrato! ¡Mano arriba! ¡Esto es un contrato! ¡Mano arriba! ¡Esto es un contrato! ¡Que se apriende el cinturón! ¡Marianito y el Borbón! ¡Que se apriende el cinturón! ¡Marianito y el Borbón! ¡Marianito y el Borbón! ¡Marianito y el Borbón! ¡Marianito y el Borbón! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! Tenemos la solución! ¡Marianito y el Borbón! 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 ¡Qué plébilo! ¡Qué plébilo!